Pérdidas millonarias ocasionó un camión de la empresa comercial Bari al llevarse los cables de alta tensión de la décima avenida entre 24 y 26 y ocasionar que se incendiaran las líneas, lo que generó que cuatro departamentos de la calle 24, número 144, se incendiaran por dentro y debieran los bomberos de entrar para sofocar las llamas antes de que el siniestro fuera avasallador. El vehículo pesado quedó atravesado sobre la calle 24 casi esquina Conquinta y a punto estuvo de arrancar el poste de energía eléctrica que se encuentra en ese sitio y a pesar de estar en la zona turística, la maraña de cables es más que visible. Los cables se enredaron en la cabina del tráiler que arrancó todo el cablerío de la décima avenida y en cuestión de segundos uno de los transformadores se incendió y explotó, generando pánico entre la gente que presenció estos hechos. Los elementos de la policía municipal que se percataron desde el principio del grave problema que generó el pesado camión de la empresa Bari lo detuvieron para que se responsabilice de los cuantiosos daños que generó y ante el incendio de los cables de alta tensión que empezó a extenderse, elementos de protección civil que arribaron después utilizaron un extintor para evitar que las llamas sobre el cableado siguiera extendiéndose. Al final y ante la desesperación de los vecinos que se dieron cuenta del incendio que se desarrollaba en el interior de los departamentos de la calle 24, número 144, arribaron los bomberos para sofocar el siniestro y evitar que se extendiera a las casas cercanas. El incendio fue controlado y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se dieron a la tarea de bajar las cuchillas para trabajar con seguridad y recomponer las líneas de alta tensión que el irresponsable chofer del camión pesado de la empresa Bari ocasionó al introducirse en la céntrica avenida que a pesar de estar cerca de la zona turística todavía tiene los cables de luz externos y no subterráneos como en las colonias urbanas de Playa del Carmen. Imágenes Jorge Velásquez para Notivision, Lourdes Mata. Imágenes Jorge Velásquez para Notivision.